Revoloteando el nido destruido Un corioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa se para y canta y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe y va llorando Ay pajarillo Corre un sitio, pecho amarillo No más de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Que algo sangrando igual que tú No más de verte, ya estoy llorando No más de verte, ya estoy llorando No más de verte, ya estoy llorando No más de verte, ya estoy llorando